¡Hola, hola mis glamouros! Hacemos a las bienvenidas a otro videito más aquí a nuestro canal Make Up and This Glamour. El día de hoy, chicas, les estaré compartiendo cómo ganar puntos o cómo hacer que te descuenten en tus pedidos de la aplicación de Shein o Shein, como tú la conozcas. Y esto aplica para la mayoría de los países. Así que si te interesa, no te vayas y quédate a ver el videito. Y bien, chicas, voy a comenzar con el primer punto para que tú adquieras un descuento o puntos, como le llaman ellos en su aplicación. El primer punto y la primera forma que puedes hacerlo es participando en los lives. Cada ciertos días, miércoles, viernes y varios días, hay lives de chicas que enseñan sus office o crean un tema y lo exponen y todo eso. Y tú tienes que puchar en la aplicación donde dice notificaciones de lives o notificaciones todas para que cada que haya un live, Shein te lo notifique, tú entras al instante y estés participando en el live. Lo que tienes que hacer es estar comentando dudas o lo que tú tengas y pedir puntos sin que te dé pena. Si escribe tú quiero puntos o dame puntos, por favor, obvio, hay que pedirlos de una buena manera. Entonces, esa es una forma que te dan puntos ahí en ese instante. Estás en el chat de live y estás comentando, pidiendo tus puntos, pues ellos van a ir mandándote puntos en ese rato y te aparecen automáticamente en tu cajita de donde te dicen cuántos puntos tienes o cuánto dinero en descuento te van a dar. Así que esa es la primera forma. Esa es la primera forma y más fácil de adquirir puntos en Shein o descuento. La forma de adquirir puntos en Shein es entrando a la plataforma todos los días y hay una partecita que por aquí o por acá, donde pueda, les voy a dejar un screenshot de donde es donde te metes y vas a puchar para que ellos vean que tú estás participando, estás entrando, estás activa todos los días en la aplicación. Y ellos te dan desde 5 puntos hasta 20 puntos. 20 o 25 es lo más que me han dado a mí, 25 puntos. Así que esa es una forma bastante buena porque yo he alcanzado a lograr adquirir hasta $1.50 por semana en esa forma. Así que pues $1.50 es bastante buen descuento. Y más en Shein que las cosas son súper económicas. Así que esa es nuestra segunda forma de adquirir descuento en Shein. Nuestra tercera forma es que tú automáticamente cuando estás haciendo pedido por mínimo que sea o participando en los chats o estando activa en la aplicación, automáticamente Shein te está mandando cupones de descuento cada semana. Te mandan hasta del 40% que es lo máximo que me han mandado a mí, chicas. Entonces pues es una forma bastante buena porque pues imagínense, ¿no? El 40% de un pedido de $100 dólares, bastante buen descuento. Esa es otra forma de que te da Shein puntos para tú. Aunque no seas youtuber, aunque no seas influencer, aunque no tengas mil seguidores, tú puedes adquirir de esta manera esos puntos, esos descuentos. Y esta es la tercera manera de adquirir un descuento o puntos, como ellos lo llaman, o cupones de descuento en la aplicación de Shein. Cuarta manera para adquirir puntos en Shein es subiendo reseñas de lo que tú ya encargaste. Si te hiciste un pedido de, no sé, ropita que te hace falta o cosas para el hogar, tú sube la reseña. Bien sea si quieres grabar un videíto de donde colocaste el artículo para el hogar o de cuando te pusiste ese ofi o esa... Te recomiendo que lo hagas por prenda para que te ayude más. Entonces cuando te pusiste esa blusita, pues tómale videíto o foto, ya depende, pero te dan más puntos cuando es video a cuando es foto. Es un poquito menos de puntos, así que tómale videíto, súbelo en la parte de reviews o reseñas de la prenda y pues ahí se te van acumulando cada prenda que subas y te van dando tus puntitos. Yo ahí he adquirido hasta 15 dólares en puntos, no por cada prenda, sino por cada pedido que he hecho. Subo todas las prendas y he adquirido hasta 15 dólares en descuento, chicas. Así que bastante buena también para adquirir puntos sin tanto esfuerzo. La última forma de adquirir puntos en Shane, y esta la dejé para el último porque sinceramente es la más difícil. Yo no he ganado nunca puntos por esta forma y créanme que ya llevo dos años en la plataforma y haciendo office, office, cada que puedo, pues casi casi cada mes me aviento mis 3, 4 office. Es esa. Hay un concurso en la plataforma, tú te vas a tu cuenta y ahí te salen automáticamente los hashtags de lo que está en tendencia en la aplicación. Y tú vas a armar office con las prendas que tú quieras, office a tu gusto, que vayan de acuerdo al tema del hashtag que está en tendencia en ese momento en la aplicación de Shane. Y pues ahí pues tienen la posibilidad de ganar hasta mil puntos, que son 100 dólares. Sinceramente yo no he ganado nunca con esa forma, pero sí ha habido bastantes chicas que yo sé que han ganado y pues imagínense, ¿no? 100 dólares en Shane es bastante, adquieres bastante prendas, bastante cosas y bastante bueno, chicas. Así que esa es la quinta forma, pero siéndole sincera es la más difícil. Yo en lo personal no he ganado puntos de esa forma, pero no perdemos nada con intentarlo. Quien quita algún día nos toque que nuestro office que subimos sea el ganador y pues adquirimos nuestros 100 dolaritos, nuestros mil puntitos. Sería perfecto, ¿no? Sería un 10. ¿Esto ganar y ese concurso adquirir 100 mil puntos y 100 dólares? Pues cada, esto no sé si ya se los había explicado, pero cada 10 puntos son un dólar, cada 100 puntos son 10 dólares y cada mil puntos son 100 dólares. Así se maneja Shane. Si a ti en tu parte donde te dice tienes tantos puntos, te dice tienes 59 puntos, entonces tienes 5 dólares 90 centavos. Eso es la forma en que Shane maneja sus puntos. Y estas formas de adquirir puntos en Shane las puede hacer cualquier persona. No necesariamente necesita ser ni youtuber, ni ser influencer, ni tener, no sé, mil seguidores o... No necesitas tener ningún cierto número de seguidores en ninguna de tus redes sociales. Esa forma es solo por tú estar con una cuenta en Shane, con una cuenta en la aplicación y pues estar participando en la aplicación. No necesitas ni comprobar que tienes seguidores, ni comprobar que tienes YouTube, ni nada. O sea, eso es para cualquier persona. Puedes adquirir puntos de esta manera, puedes adquirir cupones de descuento. Y pues es súper práctico, chicas, porque en verdad que a mí me han hecho descuentos de hasta 40 dólares y me ayudó bastante, chicas. Me ayudó bastante esos descuentos, chicas. Así que si tú pensabas que solo las vloggers o solo las youtubers o solo las influencers pudieran adquirir descuentos o cupones de descuento en Shane, pues no sé, chicas. También todas las chicas que tengan su cuenta en Shane y que hagan pedidos, estén activas en Shane, les interesa la plataforma, pues pueden adquirir esos descuentos, esos cupones y esos puntos. Así que, mis chicas, a ponerse manos a la obra, adquirir puntos en Shane y hacerle un descuentito a nuestros pedidos. Y pues eso fue todo por el día de hoy, chicas, de nuestro videíto. Espero y les sirva bastante esta información a todas las chicas que les interesa, pues adquirir productos y pues tener un descuentito o adquirirlos de una manera económica. Vayan a Shane, pónganse las pilas, agarren sus puntitos, sus cupones de descuento y pues a ponernos bien regias, chicas, con nuestro ofi y nuestro maquillaje. Porque recuerden que Shane tiene de todo, desde productos del hogar, productos para los niños, productos para nosotros, como ropa, zapatos, maquillaje. Tiene todo lo que busques, lo puedes encontrar en Shane. Yo ya les he hecho reseña de maquillaje de Shane. Si quieren checarlo aquí en el canal, tiene bastantes productos buenos. Así que, si tienes duda y quieres saber si el producto de maquillaje de Shane funciona, pues ve a mí, este de reproducción y chécate ese maquillajito que hice con productos de Shane. Para que veas qué tal te funcionan y, en verdad, tiene bastantes productos buenos, chicas. Así que, pues ya saben dónde conseguir también maquillaje económico. No solo sus ofis, sino también su maquillaje. Y mil gracias, chicas, por estar aquí. Y ya saben, si eres nueva por aquí y te gustó el contenido de este canal, pues no olvides suscribirte en la parte de aquí abajo donde dice suscribirse en letras rojas. Purcha la campanita para que venga yo con mi mitote. Estamos aquí todas juntas chismorreando, todas las glamurosas hermosas en el chismecito. Comparte con la tía, la hermana, la comadre, la cuñada, la suegra, con quien tú creas que le pueda interesar este contenido que hacemos aquí nosotros. Y compartimos con ustedes. Y mil gracias, chicas. Pues fue todo por el día de hoy, mis glamurosas hermosas. Besos, bendiciones y las veo el próximo videíto. Bye. Próxima, mis glamurosas.